muy buenas a todos amigos y amigas de youtube aquí vuestro streamer favorito bandolero 7.0 y hoy os traigo a landway remasterizado bueno bueno va a salir el número 2 landway 2 y estamos ya con el 1 aquí uno de los mejores juegos de xbox 360 y pc está de vuelta a landway remasterizado de una capa de pintura el clásico de remedy para reengancharnos de nuevo con su lanzamiento en ps4 ps5 wong serie x y pc así que muy bien 11 años después de la aventura del escritor aumentado está de vuelta con gráfico mejorado en 4k y sus dos expansiones narrativas incluidas que también las tengo por aquí vale en episodios aquí está la señal y el escritor lo haremos también de acuerdo pero primeramente pues nueva partida así que lo estoy grabando aquí en 4k de acuerdo y va a ser un directo pero prefiero grabarlo aquí en 4k de acuerdo espero que os guste historia se centra en alan un famoso escritor de novelas de misterio que viaja de vacaciones alejado pueblo de brightfall para intentar conducir junto a su mujer su creatividad perdida a la perdida y su creatividad escritor y tiene que encontrarla una vez allí su mujer desaparece misteriosamente y todo parece rodearse de una oscuridad que posee a los habitantes mientras salen escapa de los poseídos son misteriosos atacantes deben desentrañar tres misterios que ha pasado con su mujer a la que recuerdan extraños fogonazos que esta oscuridad que envuelve que vuelve asesino a todos y parece poseer hasta el objeto del escenario y porque encuentra página de un manuscrito escrita por él mismo que cuentan acontecimientos que acaban haciéndose realidad ya pues estupendo historia y la narrativa juegan un papel crucial en el desarrollo yo creo que está muy bien de acuerdo que por eso me lo me lo he comprado así que vamos allá yo lo voy a en fácil de primera luego ya iré a normal y pesadilla que es la primera vez que juego y venga comenzamos más un doblaje muy bueno y me callo el misterio sin respuesta es el que perdura el que siempre acabamos recordando me llamo alan wake soy escritor siempre he tenido mucha imaginación pero este sueño me inquieto hasta a mí me resultó salvaje oscuro y extraño pues sí comenzó con un sueño como en la típica pesadilla llegaba tarde intentaba alcanzar desesperadamente mi destino un faro por razones apremiantes que no podía recordar conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar y al autoestopista demasiado tarde vi al autoestopista demasiado tarde estaba muerto estaba muerto supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a alis de pronto su cuerpo había desaparecido estaba conmocionado por el accidente apenas podía tenerme en pie hola si quién es tío si quién es que sale ahí tío ah que está hablando de un momento un momentillo a ver si puedo quitar esto comentario del vídeo puede ser sí vale es que te va comentando la introducción pero claro viene original remasterizado así que lo voy a poner en no para que no salga el coliquita este ahí vale es que nos va explicando la remasterización y tal la historia bueno pues aquí estamos de acuerdo mira hacia la luz gira la cámara ya lo he hecho a ver ah la luz vale 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 la tengo jejeje invertir los controles a ver para arriba y para abajo no está bien está bien puedes cambiar la configuración de cámara la pantalla de opciones de menú muy bien bueno pues lo dicho vale vamos a hacer aquí una serie con Alan Wei aquí lo tenemos hice ayer un vídeo del Fortnite con Alan Wei y la verdad que me gustó y como no lo había jugado pues aquí estamos vale cuidado peligro de caída jejeje a correr con el L1 punto de control alcanzado vale tenemos una hora para jugarlo vale no puedo grabar más de una hora en 4k lamentablemente vale y bueno los juegos cortitos uy no no está lejos el faro madre mía pues lo dicho iba a hacer directo pero como el juego es cortito prefiero grabarlo así en 4k de acuerdo mira el cuervo ok tío algo antiguo vale del 2011 creo por ahí madre mía venga vámonos hacemos mapas o algo no lo sé a ver aquí reanudar reiniciar muy bien atrapado en una extraña pesadilla Alan Wei debe llegar hasta el faro vamos para allá debe estar muy bien eh tengo muchas ganas de pasar miedito aquí con vosotros jejeje eh eh ostras la autopista se ha levantado pues que tiene tío una choque madre mía y yo que te reviento ay 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 la vica que no puedo reventarlo y aquí que aquí se va no la oscuridad ay 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 pero madre mía cuidado corre corre Alan jejeje yo que me iba a enfrentar a puñetazos jejeje dice enfocar no tengo ni idea vámonos no estoy yo para enfocar ahora jejeje y me persigue el loco del hacha aquí está puede esquivar ataques enemigos ¿cómo? el L1 vale ahí ok prueba de nuevo esquiva vale esto es para esquivar a los enemigos ay ay me va a dar pero tío ¿esto cómo se abre? jejeje vale por ahí se ha ido ok la voz es fenómena ¿vale? del Leon de Resident Evil el actor de perdidas también que sale en televisión la serie y demás ¿vale? no recuerdo ahora cómo se llama otra vez viene este tío vale se ve que lo hemos criado nosotros ostras tú ve al faro corre que viene tío la oscuridad esta que me come va rompiendo la luz bueno 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 uff tenemos estamina o qué pasa tío ay 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 que me va a pillar creo que no que no hay estamina lo estoy dando a correr madre mía el ruido que hace la oscuridad esta a ver a quién hay allí corre Alan rápido wake up let's go madre mía uff el sonido es un poco no a ver que el sonido me deja sordito eh jejejeje pero me han afecto tío hálmate un poco vale aquí tiene pistola vale vale me gusta tu chaqueta de universitario no puede pasar no Entre, vale Tranquilo Ahí vamos Se lo vas a comer Ahí estoy, míralo Ahora esto es lo que va a durar Era de prever Ay, ay, ay Mira, ya se ha quedado sin bala ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha metido el hachazo? No se ve, ¿vale? Pero se supone que sí Madre mía, ya, a ver Lo va a dejar descortizado ¿Pero ahora qué? Está por aquí, está pegando por razón Me fastidia Están metiéndonos miedo aquí ¡Un ojo! Ay, ay, mi madre A tele algo mola, a ver De estas portátiles Que te las llevabas ahí, portátil Por eso el Bueno, bueno, el sonido sigue siendo brutal El sonido es brutal Bueno, bueno, bueno Madre mía, que juego más inmersivo Chavales Dame algo Un libro Ay, ay, ay Conspiración de la fe Otra tele Guapa A ver Bueno, bueno Me ha dado, ¿eh? Me ha dado Y yo, ¿cómo me voy? Oye, mi madre Que me pilla Y la pistola de este Punto de control Toma la pistola Vale, tengo que entrar en la luz Solo allí estará esa salida Vale, tengo que entrar en la luz Entra en el refugio seguro L3 Vale, la pulsamos Y nos dice dónde tenemos aquí Ya, a ver Más de 8 polvos, ¿eh? Vale, la luz se ve Ahí nos restaura la salud Ok Un juego con la luz esta Porque él no sabía Que allí en del lago Que llama Boga Se extiende un profundo Yo seguro Sus odas vanillas Y a la pársela Allí harían mis velas Allí harían mis velas ¿Lo entiendes? Pues no me he No me he enterado A pena de nada, ¿eh? Si te digo mi verdad No sé si poner subtítulos O qué He querido ponerlo así Dejarlo sin subtítulos ¿Vale? Y eso pues se los pongo ahí en En el estudio Los subtítulos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Este qué va a ser? ¿Nuestro guía espiritual o qué? El del faro, tío No tengo arma ni nada, ¿eh? Ah, mira, salta y todo No el X Aquí El L1 para correr En el momento ya está ¿Vale? No tenemos Pues ven tú No te digo yo Este también También ya mandándome De primera hora Siempre nos mandan a hacer recaditos Nada, lo has hecho, ¿vale? Bueno, no están mal Algunos sacan otros verdes El juego Para lo antiguo que es Está muy bien Por eso me lo he pillado Además estaba en oferta ¿De acuerdo? Ya hay una ofertita anoche muy buena Madre mía De munición que hay ahí, ¿no? Coge la linterna Vale, primero la munición ¿No? Munición de revólver No sé si tengo revólver ¿O qué? Sí, voy Espérate que coja munición de revólver A tope Ahí Alcanzado el límite de objetos Ahora sí, vamos bien ¡Oh, Dios! ¿Qué está ahí ese? Vale Tengo que coger la linterna Y vamos a ver Pues yo no sé si tengo el Necesitas la luz Si quieres Cógela Ya, ya, ya voy Vale, hay que intensificar la luz Y lo eliminamos ¡Fuera, bicho! Saltar pila No tengo pila Ah, sí, sí tengo Vale, vale Otra la... La batería se recarga Dame el revólver, hombre Se pamea aquí el revólver Espero que sea un mano ¿Cómo te apunto? Dispará ya Y ya está, tío Va Tengo bastante Muy bien Para recargar el cuadrado ¿A mis sueños? ¿A mis sueños? Voy a ver Último refugio seguro, tío Los faros son en el futuro ¿Vale? En el L2 para cerrar al enemigo Y quemar la oscuridad Más rápido Ok Ya tenemos la linterna automática Y tal Lo que pasa es que, claro Para apuntar Y para intensificar El L2, yo creo He apuntado el L2 Para intensificar la señal Ahora viene otra vez este Vale ¡Fuera, bicho! ¡Eh, eh! Está ahí todavía, eh Está ahí ¿Qué me dice? Ve al faro El faro está Dantado de lejos, eh ¡Bicho! Y ahora le pego un tiraco aquí Toma Toma esa Hombre, ya Me vas a acosar a mí Eh Venga, recargando Que brundio Eh, cuidado, cuidado ¡Eh, eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ostras, vienen un montón, eh Espero que me den más munición Y tal Bueno, 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 bueno Ni lo veo aquí con los arbustos Pero bueno Ahí, pulsa cuadrado Para recargar más reprisa Muy bien Puntos de control, ¿vale? La luz es Es la salvación Jejeje Coger munición de lanzabengala ¿Y coger lanzabengala? Vale, tenemos ahí acceso rápido Vale No hay más, ¿no? Sí Yo no tengo más A ver, lo tengo de expulsar O algo Eh, ¿cuál es? Me ha dicho, tío Ah, vale La Esta Aquí tenemos Lanzabengala Y pistola No sé yo Aquí puedo ver lanzabengala No tengo ni idea He pegado un bengalazo a uno Que le va a dar crujío Y una escalerilla Pero va a salir por aquí, gente Y luego hay coleccionables Por ahí Que no sé ¿Vale? Si explorar un poco y tal A ver si encontramos algunos Bueno A mí sí que me van a encontrar ¿Ustras cuántos no? Ah, bueno Pero tengo el lanzabengala A ver, que le quite la luz La oscuridad que diga Tengo poca batería ya, eh Toma Te reviento Te he cegado un poquito, eh, amigo Ay, que no le he dado, tío A ver, solo yo digo ¡Ay, que me va a dar! ¡Uf! ¿Tienes más o qué pasa? Ok Ya tú, para buscar coleccionables aquí Pues hay que buscar unos termos Y una historia, a ver Yo no sé ¿Dónde estarán los termos, nina? Venga, a ver Fuera, bicho Ahí Para abajo Me vendrá ¡Ay, que viene otro por aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, otro Viene un par de ellos Y ahora Esto de la lumbra regular, eh Ok Ok No sé si corré, tío A ver Hay algo por aquí, amigo ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¡Madre mía! En el episodio uno Corre Salta Y viene, tío, eso Corre ¿Hay algo aquí? No ¡No! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Vamos! ¡Oh, bueno! ¡Me ha atrapado! 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 Por pararme ahí la furgo Vale, una venga Nada de mano Te dará espacio Si estás rodeado de enemigos Vale, vale Bueno, me voy a buscar aquí Que aquí no me he buscado antes Ok Me he ido Mira, el termito, ¿vale? El termo de café Termos coleccional Me he recogido Uno de 100, ¿vale? No sé, porque en la partida del Fortnite Tenía que recoger 10 Vale, aquí me parece que no hay salida Es como una especie de búnker aquí Y tal Como ven a la oscuridad Esto otra vez, verás Bueno Aquí ya no hago nada Se supone que es por aquí Por esta bajadita Ok A ver esto ¿Eh? ¿Dónde está mi...? ¿Qué perdió la de esta? Amigo ¡Ay, ay, ay! Perdió el lanzabengala Pero ¿cómo es esto? Puede ser, hombre Perdió mi lanzabengala Pero por toda la cara Por haber muerto A ver, y ahora nos sube por aquí El Alán Alán Este no es... Escalador Hemos perdido ahí, tío Lanzabengala, ¿eh? Bueno Seguimos Peligro, caída Ahí te va a quedar Ahí te queda, amigo Ahora viene la oscuridad esta Y yo me voy, tío Madre mía Vámonos Me está tirando cosas y todo Corre Bueno Madre mía Se cansa Es que no veo Estamina No veo barra de estamina No sé si se cansará o no Corre Corre un poco, ¿eh? Venga, vamos para el faro Mira, otro termo Otro termo Aquí Calentito Dame el termo Dámelo ¡Dámelo! ¡Corre! ¡Corre, bandolero! Queda el tiempo justo Para el termo Y salir corriendo, ¿eh? Bien Estamos en sitio seguro ¡Uf! Vamos a ver Bueno, de momento Ý ¿Vamos a ver ¿Vamos a ver ? ¡E trampolero! ¡ıyor! Y Está aquí Alan, despierta Cariño, era otra pesadilla Todo va bien ¿Te habías dormido? Ya, y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido Anímate, cielo Ya llegamos Bienvenidos a Bright Falls ¿Vale? El pueblito este No fui ahí de los pueblitos estos Americanos ahí Con un lago negro Y en fin Madre mía Cada pueblito de estos también tiene su historia, ¿eh? Ojo ahí El doblaje es muy bueno, ¿eh? Esto es lo que me gusta a mí, tío Juegos aquí de aventura De que nos cuenten ahí un pedazo de historia Mira esto que es guapo, tío El tren, nosotros por aquí que vamos navegando, ¿de acuerdo? Y se ve de lujo, ¿eh? Remasterizado Mira, mira, mira ¿Dónde te ha dicho, tío? ¿Qué? Ok, ah, junto a ese caballero Ok, ok ¿Este quién es? ¿Este quién es? Mira, mira el hidrovión Qué guapo Sí, sí, es un Ok, nos conocen, ¿vale? Sí, hombre Ah, vale El secreto Vale, una entrevista tampoco No... Una al año no hace daño Como... Suele decirse, ¿vale? Bueno De momento vamos viajando aquí en el... En el barco Muchos ruiditos, ¿vale? Que van ambientando ahí Mira, mira los cuernos de la frago La fragoneta Ah, de Washington, sí, sí El estado de Washington, ¿eh? No de la ciudad En el oeste, en el noroeste de Estados Unidos Que el agua dan al Pacífico Vale, los diálogos están bien, ¿eh? Estamos llegando ya, ¿eh? Luego te llamo para ver si estáis bien Llámame si hay algún problema, ¿eh? Un amiguete Y el camión con el venado Ok ¿Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos? Barry es Barry Siempre puedo apagar el teléfono ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry Saludos Qué gracioso el Barry Me cae bien Bueno, pues nada Ya está Vamos, hay que volver al coche Ya, ya, estaba flipando yo aquí con el juego Vale Vamos a echar mi tacillo aquí al puerto Tiene su barquita Está muy bien, ¿eh? Está muy bien conseguido el juego Y es lo que me gusta a mí Tipo del AOA Y jueguitos de estos ¿De acuerdo? Pero para ti, que te caemos, ¿no? Venga, vámonos Esto se mueve más que la leche Y no va a atracar nunca Venga Llegamos aquí Venga ¿De acuerdo? Atracamos aquí Visquea un poquillo a los personajes Pero bueno El Alan este Los de ella parecen estar mejor Los del protagonista están Peculinche Bueno, no están mal El Alan Ok Ahí lo tenemos El escritor Famoso La típica Camarera Americana Rose Quiere un autógrafo Carl está aquí Qué buena La camarera Güey, oscuridad al fondo, ¿eh? Ok Busca acá Está aquí Ok Esto graba solo, me imagino Mientras Ali Reposta Gasolina Güey, visita al Odir Dine ¿Vale? Para pedir a un tal Mister Stucky La llave de su cabaña Ok Tenemos que instalar Hola, Sherry No le pide nada a la voz Este también El buen doblador, ¿vale? Y algo se lo movió el cuello Este es el ranger del parque, ¿vale? Aquí en Washington A ver si hay bosques de estos tíos Para perderse Y a la casa de Del festival anual del ciervo ¿De acuerdo? Brightfall Está guapo, ¿eh? La historia de todo Maderero y de todo ¿Este quién es? ¿Motero? ¡Joder, pero es tanto viejo! ¡Joder, pero se me ha dormido las dos piernas! ¡Joder, pero se me ha dormido las dos piernas! ¡Joder, pero se me ha dormido las dos piernas! ¡Joder, pero se me ha dormido las dos piernas! ¡Joder, por la circulación! ¿Pas te estoy pisando? ¡Qué pedazo de zapatos tenemos de punta! ¡Coconut! Espero que no me salte el copyright ¡Joder, joder, joder! ¡Qué buenos los moteros estos! Venga, vamos a ver Mira las fotillos allí también De los mineros y tal ¿Está sonando? Yo no la escucho ¿Me le he dado, tío? ¡La gran mola! A ver Vale, está un poquito atascada Venga, ahora sí ¡Qué bueno! Y la voz de este también También es famosilla ¡Mira cómo flipan! ¡Ja, ja, 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 ja! El otro está... Al otro no le mola ¡Madre mía! Venga, vamos a buscar al calete Yo creo que va a estar por aquí No, no dejará, digo yo Está Orly Hola Cafelito Coger terma de café ¿Dónde está? No lo veo No sé dónde está Ah, vale, me va a comer leche Ok Vale, son como coleccionables Ya tenemos dos Aquí no me deja Tampoco No va a ser por ahí, ¿eh? ¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué pasa? ¿Tiene ahí un farolillo o algo? ¿Y le da miedo a la oscuridad? Bueno, yo tendría que ir para allá Pero voy a echar mi estacillo Aunque... No, no, no deja Ok Venga, vamos para allá ¿Qué sí? Anda ya Tengo mi linterna Hombre, claro Está aquí Ok, no le gusta la fan a este Alalan Venga, aquí, llamar Ok Está de caballero, ¿no? Ostras, la viuda esta Esta no salió en el forne Ay, ay, ay La bruja esta Eh, otra Esta es muy misteriosa, ¿vale? Yo no sé por qué le hago caso Buah Qué miedo da la Señora de negro Venga Vámonos Pa' la cabaña A ver si llegamos Ah, vale Es una chica especial, parece Ok Parece ¿Esto es qué? ¿Cómo vais, abuelete? Se ha dormido ¿Está bien? A ti qué gracioso, tío Soy fan del tuerto este Del parche La canción del coconut Una botella De whisky Venga, seguimos Hostia, qué gracioso, tío Especiales Ah, música del pueblo Se escaparon de la clínica o algo Venga, vámonos Ok Ahí está ya Alice Venga Tenemos todavía un ratillo más De vídeo Y la verdad Que lo estoy disfrutando Sí, sí Que nos faltan las linternas Y las pilas Las baterías ¿Qué le pasa? La llave Este es el verdadero Este es el verdadero Que le está aquí Este Míralo Ahora ha salido del baño A ver Y nos ha movido con las llaves de la otra Que averigüedme Nos manda Una casa maldita, seguro Del lago Ya vea Aquí es que no vea Menudo escenario, tío Ahí para tener un pedazo de cabañón Con wifi, por supuesto Con internet Para poder jugar a la PS5 Buah Bueno, aquí no te hace falta La Playstation La verdad Con esta naturaleza Che, qué pico Madre mía Oh, cómo mola Guau Qué pasada, ¿no? Y con la musiquita esta Y todo seguro Que me salta el copyright Pero bueno Intentaré quitarlo Este parece el Big Presley, tío Qué temazo Para llegar aquí a A la cabañita Buah Qué comienzo más guapo Está muy chulo, ¿eh? Modo cinematográfico Y Buah, la isla De ahí ves De los buceadores Qué pasote, tío A mí me da aquí una barca Y el equipo este De submarinismo Y todo eso Y ¿Qué? Se mueve ahí Es que no quiero perder Mucho tiempo, ¿vale? Porque como estamos aquí Con Con el vídeo No puedo Pero lo mismo Hay algún termo más Por aquí Es que hay coleccionables Este Y no los podemos perder Esto es Un pozo maldito Tiene toda la pinta Ahí Chungo A ver Y no corre, ¿no? Le estoy dando el L1 Y Y no corre Yo como siempre Me hice de la cabaña Y me voy Para lo contrario Es que no sé A veces pues Tiro un poquito para atrás Y hay Y hay objetos, ¿vale? Reaccionables Que ponen por aquí Los programadores Ahora hay raya Pero no sé Me estoy yendo Al sitio equivocado A ver Esto está muy lejos, ¿eh? Menudo caminazo Vale, vale Entonces supone que lo hemos hecho Automático Ahí Mi coche Aquí el termo Anda que no No son nadie Los programadores estos Venga, enfocamos Vale Bueno Madre mía Un volcán inactivo Aquí Vale Que todo esto Es la caldera Del volcán, tío Ostras También hay que estar Un poquillo regular, ¿vale? Este ni saca la maleta Ni nada Bueno, ahora hemos cogido El termo, ¿vale? Ya no hay salida Muchas plantitas Y tal Y ya no No hay salida Ok Vámonos Que los coleccionables Los quiero coger, ¿vale? Aquí ya hemos enfocado Vámonos Hombre, el movimiento No es el más fluido De todos los juegos Que hemos visto Pero los paisajes Están muy bien, ¿eh? Comparables ahí Al de la OA Y Algunos de estos La verdad es que Tengo ganas de jugarlo Otra vez Al de la OA Juegazos los dos Impresionante Venga Este que no lo había descubierto, ¿vale? Y está remasterizado Estaba en oferta Y lo he comprado Ahí me va a salir el dos Aunque quizá me guste más este Por lo poco que he visto Vamos, Alí No te entretengas Encima le digo que no se entretenga ¡Eh, cuervo! ¡Cuervo maldito! ¡Fuera! ¡Fuera de mi villa! Mi villa bandolero ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! Ahora de malagüero Bueno, bueno ¿Cuántos cuervos hay aquí? ¡Es una plaga! ¡Es una plaga! ¡Fuera, bicho! ¡Para arriba! Mira, mira cómo desaparecen Me han hecho caso Ok No habrá más termos por aquí ocultos, ¿no? Y algún coleccionable más Ahí aparte de los termos, ¿eh? He leído por ahí A ver Big left coming La pata de pájaro Big left Bueno, para la entrada Sí, la cabaña Igualita, tío Que la del Fortnite ¡Qué guay! Aquí es donde tenemos que escribir ¿Y la alis? ¿Por qué no viene, tío? Ah, qué lentilla Vale, vale Estaba ya preocupado por ella ¡Ah, mira! Esto que suena Pero no suena Sí, sí suena A ver cómo es por dentro Sí suena, sí suena Sí, sí ¡Fuera, cuervo! A ver ¿Por aquí qué tenemos? Hemos perdido un tiempo precioso Pero A ver ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Je, je, je! ¡Vamos! ¡Alan! A ver Con Ali Una cabañita aquí en el lago Y todo Tiene que andar en la... Las chimeneas ya, hombre Antes de nada ¡Ey, ey! ¡Se cae! ¡Se cayó! ¡Je, je, je, je! Claro, lo que yo decía Empezar, dice Yo le doy Conectar el suministro eléctrico Venga A ver Dos Tres Bien, bien Ahí vamos Un poco antiguo Supongo que tiene gasolina Aquí están los vidores De aceite y de gasolina Eh, pues nada Bien, hemos hecho bienvenida entonces Ya, ya Hombre, no Bueno, ya no la voy a ver más Miraré por la ventanilla No la... ¿Qué ventanilla? Eh, payano Oscuridad Ok Qué guapo, tío Estas tocas que doblan muy bien Hombre Pensé, ¿sabes? A ver Sito idílico Allí hay un pedazo también de mansión Allí arriba, eh Bueno No parece que haya nada Yo me he metido aquí para Para ver si había algún termo o algo A ver, enfocar Mírala La casa esta La clínica Ok Ahí es donde están todos los malos, seguro La clínica del doctor diabólico Vamos a ver No parece que haya termo, ¿vale? Pero bueno Vamos cogiendo Este huevo para disfrutarlo, ¿de acuerdo? No hay que... A ver, voy a subir por aquí Parecía que sí, tío Ah, pero se cae Qué raro Bueno, qué raro no Pero... Madalada, pasando Digo yo Ok Me subo por aquí por el bloqueo Ah, qué atardece, ¿no? Más chulo Y siniestro también, a la vez Aquí no se oye ya Aquí no se oye ya Esto no más que cuervo ¿Qué se oye por ahí, tío? Algo se oye Un hacha Dame el hacha Que me defienda Bueno, la isla tampoco hay que ser muy grande ¿Vale? Ahora, esto ya se está poniendo misterioso La oscuridad es que no es lo mismo No es lo mismo de día que de noche ¿Vale? Y no hay nada Muy bien Allí que he modeado El coche Encendió Se ven ahí unas luces ahí arriba Estoy yendo por aquí Por si hay termos Pero nada No sé cómo podré Ah, bueno A ver Sube la... Sí Ha podido Por la... Por la verja Ok Bueno, entramos ya Sin más dilación Nos queda poquito, eh De vídeo ¿De acuerdo? A ver Esto he grabado Esto ya sabía yo Que ahí está La iba a perder Eh, la musiquita me gusta Eh Está guay Ahí el BlackBat El farolillo Eh Examinar ¿Qué tenemos aquí? Libros Al menos vamos a ver Nuestros seudónimos Y no los sabemos Un montón de libros ¿Vale? Aquí la licorera O Eso sí Como una radio Esto se ha ido Decía que se iba Ha dado una ducha Y El reloj está chulo Pero creo que no funciona No le veo A ver Eh, la radio La radio está A ver Encender Ahí habrá algo Ok ¿Por qué, tío? También le da miedo La oscuridad a Alice Enfocar Pues qué va a ver Pues peces Y... Y más peces Y cangrejos Qué va a ver Alan El monstruo del lago El monstruo del lago Venga Había visto que no había termo desde arriba Pero bueno Por echar un vistazo Fuera, cuervo Cambio la musiquita Esto ya parece Silent Hill ¿Eh? ¿Recuerda ahí a la musiquita del Silent Hill? Alan Alan ¿Dónde estás? Está llamando Mira un termo Espera, Alice ¿Qué es con el termo? Jejeje Es otro coleccionable Ya llevamos tres Botejita de vino El ketchup Ok Toctador La salsa de soja Ya voy Tú lo que quieras Sí, ya El barómetro Que nos falte, ¿vale? Aquí para la temperatura Sí, sí Creo que lo vimos En Fortnite, ¿eh? Está todo muy Muy bien realizado, tío Digo en Fortnite ¿Vale? Era igual que esto Qué guay Así tengo una ligera idea Vale Ahí donde escribo Sí Ándale, Ali Ali, vítete Te va a dar frío A ver Ostras ¿He visto eso? Ostras Con las palabras Alan El mosquio capilla Un momento, tío En vez de disfrutar Ahí de la noche Jejeje Bueno Se decide A investigar El bosque A ver Ya, ya Míralo ¿Qué se te ocurre? Ya estamos Bueno, bueno, bueno Cinco baterías tengo Creo que no tengo pistola Todavía ni nada Corre, Alan Mira, ahora sí corre, tío Antes no corría Antes no corría Ostras Los cuervos Fuera Los cuervos Me atacan, tío Los cuervos malignos Vamos a ver Creo que sí tiene barra de resistencia, ¿vale? De esta mina Me parece que ahí iba un poco cansado Ya veremos Ostras tú Al lago De cabeza que voy Normal Mira que tu esposa Está ahí en el lago Pues te tira de cabeza Para ella Ostras tú Los flasbas Y aparezco aquí dentro del coche Una herida en la cabeza Madre mía Vale, vale El coche este también lo vi En el En el Fortnite Ya cómo comienza esto, tío Es muy lineal, ¿vale? Pero mola mucho la historia Ya me tiene mil fete Cómo se ha quedado el coche Ahí, ¿eh? Y yo coge esto Antes de que se caiga Ok Sí, sí Tiene ahí un careto Yo para mí que es el que ha salido antes Pero bueno, explicándolo Como hablaba en inglés Pues lo he cortado Parece que no hay nada más por aquí Me gustaría encontrar algo Pero claro No parece Y no tengo linterna Me han quitado linterna Me han quitado todo, ¿vale? No tengo de nada Bueno, saltito ahí Coge algo, Alan Bueno Ahí que vamos, ¿vale? Cuidado con los cables eléctricos ¿Tú crees? Pasar por el coche Vea la gasolinera Bueno, bueno, bueno Ya queda poco de vídeo, ¿eh? Vamos a disfrutarlo, ¿vale? No sé cuándo grabará ¿Y cómo bajo yo? Pero tío, si aquí hay un pedazo de precipicio ¿Qué me estás contando? A ver A ver que me sitúe yo Vale, vamos para abajo Enfocar Se cae el coche Lo estaba viendo Ya, a ver Menudo porrazo se ha pegado el cochecillo ¿Será mi coche, tío? ¿El SUV? Cuervo Hola ¿Hay alguien ahí? Madre mía Qué guapo el bosque este de Washington Y no tenemos mapa Ni nada Después de despertar Tras el volante De un coche accidentado Sin recuerdo claro De lo sucedido Wade se diría a una gasolinera Con la esperanza De encontrar un teléfono Muy bien ¿Hola? ¿Lo vas a decir? Hola ¿Hay alguien ahí? Y aquí no me puedo agachar ni nada Qué raro Que no se puede agachar Normalmente los huequitos estos Mira, ahí se quedaba bloqueado también Con el árbol Está bien que haya también un poquito Uh, tenemos la luz Esto es nuestro guía, eh A ver Si no habla, míralo A ver Bueno, más bien Vamos a escuchar O sea, las frases típicas De estos juegos Ahí donde las haya Toma, botilla guapa Que lleva el alán ¡Uf! Tenemos que ir Cogiendo manuscritos De estos páginas Vino, bueno Ok Ahí parece que hemos grabado No lo sé Punto de control alcanzado Encontrado página de manuscritos Puede acceder a ellas Con el botón Aquí lo tenemos, ¿vale? Episodio 1 Pesadilla Estamos todavía Sin leer Encontra esta página En el modo dificultad Pesadilla, ¿vale? Esta tiene que ser En el modo pesadilla Venga, a ver Esta Qué guapo, ¿no? A ver Vale, pues ya no hay más página Aquí le he dado Y a renaudar Pero no Ok Ya veis está Ya ves Ostras, tú La historia, no veas Tenemos que ir cogiendo Páginas de estas Creo que las cogía De unas farolas Y tal Así que, bueno Vamos a ver Tengo linterna, tío De momento no la necesito Creo que la saca automática Vamos a ver Seguimos No sé si voy bien O no voy bien Si me he ido para atrás Ay, ay, ay Pues ya se hemos dado Ay, ay Yo creo que estoy yendo para atrás, ¿no? ¿Dónde está el pavo este? Sí, tío Sí, tío Ah, no No sé Sí, tío La obsesionera está allí, tío Vamos, hombre ¿Quién ha tenido un accidente? No puede ser Otro punto de control, ¿vale? Sí, me dice que vaya para allá No sé Ostras, qué guapa la cascada, ¿vale? De Braifall Para mí que la obsesionera era aquello, ¿no? Me ha despistado Enfocar Bueno Yo creo que es el aserradero, ¿vale? El puntito amarillo me pinta para allá, ¿vale? Ah, el otro, tío, ¿dónde está el que me ha hablado? I don't know Estaría colgando para ir al precipicio Ha salido ahí uno ahí hablando que necesitaba ayuda Que ha tenido un accidente A ver, tío, hombre, ¿dónde está? Aquí por la oscuridad, ¿no? Mira cómo corre el Alan A ver si tiene Qué raro, tío Tiene que estar por aquí el colega Ahí se han oído A ver, se cansa un poco, parece Sí te va a caer, Alan Salta Es que me ha aparecido aquí Que había alguien en peligro, ¿o no? ¿Dónde está este pavo? Bueno, estamos perdiendo mucho tiempo aquí, ¿eh? Creo que lo mismo es una alucinación de esta O yo qué sé No, tengo ni idea Está perdido Bueno, debería de haber encontrado Venga, seguimos A ver Aquí en el aserradero Sí, se cansa, ¿eh? Lo que no veo es la barra de esta mina Pero cansarse se cansa A ver ¿Cómo voy para allá, tío? A ver, a ver Esto no pinta bien, ¿eh? No Yo Bueno, ahí Voy siguiendo la luz también un poco También te digo Pero aquí no veo yo Salida ninguna No Tengo que ir para allá Y encontrar la manera de subir Por ahí No sé cómo Algún Por el árbol, ¿no, tío? Vaya tontería Ahí Pasa por ahí ¿Oí alguien? Sí, el mismo de antes Vale, vale Cuidado con la Con la grúa No sé dónde está el coleguita Aquí está A ver Cuidado, no me fío Oh, qué va, qué va Bueno, bueno Ese es, tío El que nos iba a dar la llave Que no Bueno Madre mía ¿Dónde está? Busca ayuda Como mata que está aquí No tengo linterna Ni tengo nada Por aquí no puedo Ay, mi madre Es un laberinto Ahora aquí Es un termo Vale Como le dé a correr Me va a dar más pánico Míralo Esto es para asustarnos Dios Ahí va, tío El loco Si no tengo linterna Ni tengo de nada Ay, ay, ay Corre hacia la luz Corre hacia la luz Bandolero Uff Madre mía Nada más Ahí se ve un poco visco El personaje Sí, sí Uff, qué miedito Bien, bien El revólver ¿Y la linterna? Por fin Oye Parece mentira, eh A ver Oye, pero ahora tengo Menos balas que antes Antes me dieron Mucha más bala Ya más para pedir ayuda Vale, tenemos aquí Para cambiar, vale Al equiparnos Coger pilas Ok Vale, esto es lo de Lo de las cabinas De los leñadores estos Otra, pero es que está ahí, tío El mapa Dios, cómo se escucha eso, tío Y qué miedo da, eh Estar aquí Ay, madre mía ¿Tú crees? ¿Qué año pondrá? 2016 parece que pone O 2010 2010 Sacaron el 2011 Creo el juego Está muy bien, eh Mirad la linterna Como atraviesa y todo La La ventana Está Está muy guay A mí me gustan estos juegos Realistas ¿Vale? Queda muy poquito Para terminar el El vídeo Bueno Voy a usar el teléfono Para no quedarnos aquí ¿Vale? Sí A ver Buah Eh, ha cortado La El teléfono ¿Vale? Ha cortado el teléfono Vamos a tener que enfrentarnos A él Más tarde o más temprano Ay, mi madre Míralo Por ahí viene Ahí viene Otra Y encima la ha dado A esto Sal de aquí Alan Ay, mi madre ¿Eso qué es, tío? Ay, que me da eso Vale La oscuridad Ahí Se ha llevado la casa Por delante Ve a la gasolinera Ya Ay, mi madre Ya A ver Un par de disparitos Y fuera Vale Buah Qué pasada Ahí hay un Hay una señal ¿Eh? La motosierra Para Patear Ay, mi madre Estoy dando una vueltecilla Por si hay algo más ¿Vale? También ¿Lo veis? La señal esta Puede ser una pistilla A ver Para encontrar algo Sí ¿Y qué? Vale, vale Mola Ah, vale Lanzabengalas Que nos dan otra vez Pues dame ahí munición ¿Vale? Hasta tres creo Que me da Se oye ahí como una respiración Oye, pues está guapo esto también Lo de las señales, ¿no? Hay que estar atento ¿Vale? Ok Se oye como si hubiera más peñita por ahí Eh, eh Aquí me han dejado más cositas Munición Hombre, no ¿Vale? Luego cuando nos ataque más de uno Pues les pegamos la La bengala Y si no, pues A balazo limpio Y con la linterna Pues bueno Chicos y chicas Hasta aquí el El vídeo de hoy ¿De acuerdo? Episodio uno Pesadilla Todos nos lo hemos terminado Continuaremos En el siguiente episodio Aquí en el aserradero Y tenemos que ir a la gasolinera A mí la verdad Que me está gustando un montón Ya os digo Y Y lo vamos a hacer serie Sin lugar a dudas Pues nada Espero que os haya gustado Darle like ¿De acuerdo? Comentar ahí Que vea Lo que os parece Y suscribirse al canal Los que no lo estéis Venga peñita Un saludo Bye A pasar mi edito aquí Con Alan Wake ¡Gracias!